Por el río de pesquería Tiene amigos federales desde México hasta el norte Lo aprecian los aduanales y militares que él conoce Esto más de los amigos que siempre aprecian la tropa Junto con Feliz Anaya, con pistola y la metralla Hoy la raza vuelven locas De parte de Ganesa Duque Saludo a los chiatarreros Que desarman carros viejos y hasta los trenes cargueros Se le ve la zanca al pollo Recordando lo que dije Por este camino real Está cerca el chatarrán De don Tomás Ganesa Duque ¡Gracias! ¡Gracias!